Hola, mi nombre es Leopold Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo utilizar el componente Image Recognizer de Thumbcable. Se trata de un componente que podéis encontrar dentro de lo que es la categoría Image, que tenéis el Image Recognizer. Se trata de un componente que en realidad hace una consulta a unos sistemas de Microsoft en el que analiza una imagen que le vamos a enviar. Esta imagen la vamos a capturar con nuestra cámara del teléfono móvil y se la vamos a mandar a Microsoft para que la analice y nos va a devolver una cierta información con una descripción y unas etiquetas de los elementos principales que aparecerán en esta imagen. Entonces, esto puede usarse, por ejemplo, imaginaos el caso de un robot que tiene que tratar de clasificar ciertos objetos. De acuerdo, yo aquí os muestro una app en la que vamos a hacer una clasificación de los objetos y en función del tipo de objeto lo vamos a mandar a un contenedor de reciclaje u otro. De acuerdo, entonces la app la tengo hecha por vosotros. Lo único que he añadido como componentes no visuales en este caso sería un componente de tipo cámara para poder hacer una foto y el componente Image Recognizer que os estaba mencionando. De acuerdo, aquí en lo que es la interfaz o en la propia app lo que vamos a mostrar por un lado va a ser la imagen con la foto que hemos hecho. Vamos a mostrar aquí, o tenemos un botón con un mensaje de haz una foto que vamos a pulsar sobre él y esto lo que va a hacer es precisamente capturar una nueva imagen con la cámara. Luego vamos aquí a mostrar una serie de, en este caso de etiquetas con los descriptores que hemos obtenido tras analizar esta foto. De acuerdo, también vamos a, mientras está realizando el proceso de análisis, vamos a mostrar un icono de estos de carga que lo que va haciendo es indicando al usuario de que se trata de un proceso que tarda un cierto tiempo en devolver resultados y que por tanto debe de esperar. Una vez obtengamos los resultados mostraremos la información en etiquetas, mostraremos también la imagen resultado de a qué contenedor queremos reciclar el objeto que le hemos hecho a la foto y también aquí mostraremos en una serie de etiquetas, mostraremos una serie de puntos que cuanto mayor sea, en este caso, indicará que es el contenedor seleccionado. De acuerdo, vamos a clasificar objetos en cuatro tipos de contenedores, contenedor de vidrio o cristal, de plástico, cartón o material orgánico. Bien, y luego por último, bueno, pues simplemente aquí tenemos una etiqueta que vamos a mostrar el nombre del contenedor al que lo hemos, o debemos de reciclar esto. De acuerdo, de la misma forma que mostramos una imagen, con el contenedor también vamos a mostrar su nombre. Vale, bien, si pasamos a la pestaña de bloques, os voy a explicar cómo he planteado esta aplicación. De acuerdo, a rasgos generales el objetivo es el siguiente. Cuando yo haga clic sobre el botón hacer foto, recordad que es el único botón que tenemos en nuestra aplicación, lo que voy a hacer es tomar una foto. Y sobre esta foto, cuando haya tomado esta foto, tendré la foto aquí disponible y llamaré al, en este caso, al método upload del imagerecognizer, ¿vale? De forma que le pasaré la foto y me devolverá una serie de resultados. El resto de código que veis aquí simplemente es para, bueno, para complementarla de alguna forma para que aparezcan, pues por ejemplo, el icono de carga, como se está analizando la foto, bueno, pues aparece el icono de carga y una vez finaliza con el análisis de la foto, pues este icono de carga desaparece. De acuerdo, mientras tanto mostramos un contenedor, mostraremos una foto con un contenedor con un interrogante, queriendo decir que todavía estamos analizando y que no sabemos a qué contenedor va. Vale, cuando finalicemos, mostraremos, ya lo veréis, la foto correspondiente, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que, bueno, pues tenemos un contenedor tipo columna, que le he llamado colresultado, que es el que contiene, como podéis ver aquí, colresultado, es el que contiene, pues una serie de información que vamos a mostrar al usuario con una serie de puntos según el análisis que hemos hecho y el nombre del contenedor al que debemos de reciclarlo, ¿vale? Bien, esto es simplemente, ya digo, el procedimiento es cuando hacemos clic, tomamos la foto, una vez hemos tomado la foto, llamamos upload con la foto y obtendremos una serie de resultados. ¿Qué resultados vamos a obtener? Unas etiquetas, que no es más que en este caso es una cadena de texto, en realidad, con los nombres de las etiquetas, estas etiquetas están en inglés, ¿de acuerdo? Y que estarán separadas por comas. También dispondremos de una descripción, incluso de un indicador de qué nivel de confianza tiene al respecto del análisis que ha hecho Microsoft con nuestra imagen, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a, una vez hemos realizado el análisis, si ha habido algún error, entonces mostraremos un mensaje diciendo que algo salió mal y que, por favor, que repitamos. De lo contrario, mostraremos en las etiquetas, mostraremos esa lista de texto con todas las etiquetas, ¿vale? Con esa lista de etiquetas que tendremos aquí y que es un texto separado por comas, ¿de acuerdo? En realidad, donde realizamos la inteligencia de nuestra aplicación es en la función identificar objeto, que voy a proceder a explicar, ¿vale? Pero previamente a esto, os voy a explicar cómo he planteado el sistema de clasificación. Mirad, lo primero de todo, voy a enseñaros una tabla que he creado junto con la app que le he llamado contenedores. Esta tabla he creado una serie de columnas. He creado una columna para lo que sería materiales de reciclaje de vidrio. Ahora os hablaré de los pesos, ¿vale? Una columna con vidrio, una columna con plástico, una columna con cartón, una columna con orgánico e incluso una lista de palabras que debo de ignorar, como por ejemplo, normalmente cuando hago las fotos aparecen sobre una mesa de madera, en este caso, ¿vale? Entonces, en estas columnas yo puedo añadir tantas palabras como crea conveniente que son materiales o etiquetas que aparecerán en mi app y que tienen que ver con, en este caso, con los diferentes objetos que voy a ser capaz de reconocer y que si los reconozco y los identifico, los lanzaré o reciclaré en el contenedor de vidrio. Lo mismo puedo hacer con el plástico, tantas etiquetas como queramos nosotros, con el cartón y con el orgánico. Además, asociado a cada una de estas etiquetas, voy a asociar un peso, es un número del 1 al 10, en el que si tengo plena confianza de que aparece la palabra glass, en este caso, pues estoy convencido, bastante convencido, de que voy a ir al vidrio y por tanto le voy a dar la máxima puntuación. O si aparece vino, pues lo habitual es que venga en una botella de vidrio y por tanto le voy a dar la máxima puntuación. Si no estuviera al 100% seguro, podría rebajarle esta puntuación para que veréis como al final el contenedor que más puntuación obtenga sea el que gana, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con las diferentes palabras. Por ejemplo, la palabra botella es una palabra que aparecerá fácilmente en la categoría o en el contenedor de vidrio, pero también en el de plástico y por tanto las puedo asignar a ambas columnas, pero con un nivel de confianza de 5 puntos, por ejemplo, ¿vale? Para que al menos estos dos contenedores suben puntos si aparece algún objeto con forma de botella y que no lo hagan, sin embargo, en este caso, los contenedores de cartón o orgánico, ¿de acuerdo? Para eso sirve esta columna de peso, ¿de acuerdo? Y la columna ignorar, obviamente, pues lo que va a hacer es, todas las palabras que yo ponga aquí, pues directamente van a ser ignoradas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez conocemos esta estructura de la tabla que he creado, volvemos al código y nos fijamos en lo siguiente. Vamos al inicio del todo, cuando la aplicación abre, lo que voy a hacer es almacenar por columnas, en este caso, cada una de las palabras que considero yo que deben de contemplarse a la hora de reciclar vidrio y también sus pesos. Lo mismo con plástico, ¿de acuerdo? Con cartón y con orgánico, y con las palabras para ignorar. Fijaos aquí es importante lo siguiente, el nombre de las variables va a ser importante, ¿por qué? Porque la palabra vidrio, plástico, cartón y orgánico son las diferentes clases o los diferentes contenedores, tipos de contenedores, mejor dicho, que voy a usar. Y por tanto, las variables deben de contener exactamente ese nombre. Y de esta forma, siempre va a ser palabras-bajo y el nombre del contenedor. Palabras-bajo y el nombre del contenedor. Lo mismo con pesos. Y lo mismo también con unas variables que he creado aquí, ¿vale? Las variables están creadas aquí, inicializadas, como listas vacías. Y con unas variables que he creado aquí, que son los puntos que asigno a cada uno de los contenedores, que inicialmente serán cero. De acuerdo, de forma que también, de nuevo, creo unas variables con puntos-bajo y el nombre del contenedor. Entonces, este nombre de aquí debe coincidir exactamente con estos dos de aquí también. Y el plástico, lo mismo. Si le he puesto la tilde, pues le he puesto la tilde. Cartón, lo mismo, ¿vale? Además, me guardaré en una variable que le he llamado mejor puntuación, cuál es la mejor puntuación obtenida hasta el momento. Y en otra variable que le he llamado mejor contenedor, cuál es el mejor contenedor hasta el momento. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a, para avanzar un poco en la explicación de esta, vamos a avanzar en qué es lo que debemos hacer cuando identificamos un objeto. Mira, cuando identificamos un objeto, le vamos a pasar una lista, como decíamos antes, con todas las etiquetas que nos devuelve el módulo del Image Recognizer cuando hemos subido la foto que hemos hecho. Esta lista está separada por comas y la vamos a convertir, en realidad es un texto que lo vamos a convertir en una lista, gracias a esta instrucción de aquí, y que identificamos cada uno de los elementos de este texto, que está separado por comas, como cada uno de los elementos de la lista. Por tanto, es la entrada que le pasamos a la función identificar objeto, y que se llama aquí etiquetas. ¿De acuerdo? Lo primero de todo que hacemos es borrar la puntuación. Borrar la puntuación es una función que simplemente pone las variables puntos a cero y la mejor puntuación a cero también. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hacemos es recorremos en un bucle desde 1 hasta el número de etiquetas que hemos obtenido según nos ha analizado o el resultado del análisis de nuestra imagen, recorremos todas y cada una de estas etiquetas que nos están dando, obtenemos el valor de la etiqueta en concreto para cada una de estas iteraciones, y lo pasamos por si acaso siempre a lowercase, lo que implica que no importa cómo nos lo devuelva, en este caso, el módulo de Microsoft, que aquí nosotros siempre vamos a poner palabras en minúscula, siempre en minúscula, ¿vale? Esto es muy conveniente para poder equiparar el resultado, porque ahora lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, si la etiqueta que estoy analizando ahora mismo está dentro de la lista de las palabras a ignorar, sencillamente continúo con la siguiente iteración del bucle y por tanto la ignoro, ¿de acuerdo? De lo contrario, comprobaré si la etiqueta pertenece al contenedor de vidrio, ¿de acuerdo? Y para eso le paso, le digo a qué contenedor quiero, o en qué lista, o de alguna forma, a qué contenedor quiero comprobarlo y el nombre de la etiqueta, ¿vale? Imaginaos que nos aparece aquí la palabra egg, de huevo, pues entonces lo que estaré llamando es a una función que le he llamado comprobar etiqueta, en la que le paso, digo, oye, a ver, el contenedor de vidrio es el adecuado para reciclar un huevo, pues entonces en este caso, lo normal es que nos diga que no, y entonces no sumará nada ni a los puntos asociados al contenedor de vidrio ni nada por el estilo. Y haremos esto con cada uno de los contenedores, cada una de las clases que queremos clasificar, vidrio, plástico, cartón y orgánico, ¿de acuerdo? Es importante de nuevo que el nombre que pongamos aquí coincida precisamente con lo que os decía anteriormente que tiene que ser lo que viene detrás del guión bajo de aquí, ¿vale? Con que sea vidrio, plástico, cartón y orgánico, ahora veréis por qué, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer estas comprobaciones, algunos contenedores sumarán puntuación, mejorarán su puntuación, otros no, y al final el objetivo es seleccionar aquel contenedor que sea el mejor. Vamos a suponer que esto se hace para todas las etiquetas que he recibido, y que una vez finalizado este proceso, ahora comprobaremos cómo se hace esto, ¿vale? Tendré en la variable mejor contenedor el nombre del contenedor que mejor se adapta al producto que le echo la foto, ¿vale? O al objeto que le echo la foto. Además, mostraré las puntuaciones de cada uno de los contenedores que he obtenido. Para, por si acaso, son parecidas, esto nos va a permitir, pues, analizar, por un lado, pues, eso, aparte de las palabras que van apareciendo, por un lado, pues, tener el conteo, mostrarlo, y saber si la diferencia no es muy grande, pues, quizá a lo mejor nos hemos podido equivocar, porque este método es tan simple que, lógicamente, también puede fallar con cierta frecuencia si no seleccionamos adecuadamente las palabras, ¿vale? Y ya, bueno, pues, en función de si el contenedor, el mejor contenedor es el vidrio, de plástico, cartón, tal, pues, simplemente mostró la imagen del contenedor correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya viene la parte en la que vamos a mostrar qué es lo que hay que hacer para comprobar si una etiqueta en concreto, o un nombre en concreto, debe reciclarse en un contenedor, ¿de acuerdo? Recordad que tenemos dos entradas en esta función. El nombre del contenedor y el nombre del objeto o la etiqueta asociada a este objeto. Entonces, fijaos, lo primero que hacemos es, vamos a averiguar si esta etiqueta está dentro de alguna de las palabras, o de las variables, mejor dicho, que se llamaban palabras-vidrio, palabras-plástico, etcétera, ¿vale? El nombre de la variable que voy a comprobar dependerá del nombre del contenedor, con lo que si contenedor es vidrio, esto será palabras-vidrio, accederé a la variable en concreto esta de aquí, a la que he puesto los valores de la tabla de contenedores de vidrio, ¿vale? Y una vez he obtenido esto, esto ya es una lista, ¿de acuerdo? Esta lista es la que compruebo si contiene la etiqueta. Si contiene la etiqueta, entonces lo que voy a hacer es aumentar sus puntos, ¿vale? La puntuación se aumenta de la siguiente forma. De nuevo, voy a establecer la variable puntos, por ejemplo, guión bajo vidrio, voy a hacer que valga lo que ya valiera, inicialmente era cero, más el peso asociado a esa etiqueta, ¿vale? Aquí el problema es el siguiente, tenemos una lista con los pesos y una lista con las palabras, Entonces, lo primero que necesito saber es, o lo primero que necesito encontrar es la primera ocurrencia de esta etiqueta dentro de la lista de palabras y esto me va a devolver el número del elemento en qué fila está, ¿de acuerdo? Si está en la fila 1, 2, 3, 4, 5 o la que sea, y cero en caso de que no se encuentre. Entonces, ya habíamos verificado que estaba dentro de la lista, con lo que esto nunca debería devolver cero, ¿de acuerdo? Entonces, una vez sabemos qué número es, como tanto las palabras como los pesos van asociados, tienen que tener exactamente la misma cantidad de elementos, obtendremos dentro de la lista de pesos el valor número, el que sea 5, 6 o el que corresponda. Y esa es la cantidad que le sumaremos a la puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos actualizado la puntuación, lo que vamos a hacer es comprobar si esta puntuación actual de este contenedor en concreto es mejor que la mejor de las puntuaciones que hemos obtenido hasta el momento y que habíamos inicializado al cero al borrar la puntuación, ¿vale? Con lo que, si eso ocurre, entonces lo que hacemos es que actualizamos la variable mejor puntuación con esta nueva puntuación, para que ahora sea, pues por ejemplo, imaginaos que anteriormente valía 10, pero ahora esto vale 20, pues entonces ahora esto valdrá 20, ¿de acuerdo? Y así, la siguiente vez que compruebe con otro contenedor, en este caso, lo que haré será comparar la puntuación que corresponda con 20, ya no con 10, sino con 20, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, bueno, pues me quedo, de la misma forma que me quedo con la mejor puntuación, también me quedo con el contenedor que ha dado esa mejor puntuación, ¿vale? Y que gracias a esta instrucción de aquí, en la que me guardo el mejor contenedor, gracias a eso, sé, justo cuando he acabado de comparar todas las etiquetas, sé qué contenedor es el mejor y en función de eso hago una cosa u otra, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al dispositivo, ¿vale? Pues mirad, como veis he instalado la app y por defecto esta es la imagen que aparece porque el resto de elementos están ocultos y está a la espera de que pulsemos clic sobre el botón hacer una foto. Fijaos, aquí tengo una bolsa de plástico en el que si yo hago la foto y utilizo esta foto, lo que hará será llamar al método, está llamando al método TakeFoto y una vez la utilice me devolverá la foto que he utilizado y que se la paso al componente del Image Recognizer de Microsoft para poder analizarlo. Fijaos, una vez analizado esta imagen me he devuelto una lista de, en este caso, de etiquetas que veis aquí, Indoor, Table, Sitting, Foot, Bag, etcétera, Plastic, ¿vale? En la que, bueno, pues según la descripción de esta imagen, como veis también, bueno, me la ha clasificado correctamente porque ha reconociado que es plástico, me ha dicho que el contenedor de vidrio ha obtenido 0 puntos, el de plástico 20, cartón 0 y el de orgánico 5, ¿de acuerdo? Con lo que el contenedor que más puntuación ha obtenido es el de plástico, ¿de acuerdo? Bien, si por ejemplo hacemos lo mismo pero con una manzana, ¿vale? Vamos a tomar la foto, la analizamos y vamos a ver cuáles son los resultados, ¿vale? En este caso pues me devuelve la lista de etiquetas en la que aparece, por ejemplo, Apple, Fruit, Food, por ejemplo también, ¿vale? Orange, ¿vale? Lo confunde con una naranja en este caso, ¿vale? Pero al final el contenedor orgánico ha obtenido una puntuación de 15 puntos con lo que es el contenedor que más puntos ha tenido, el resto tienen 0 y la clasificación ha sido la adecuada, ¿vale? Vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo de una caja de cartón, ¿vale? De unas galletas en la que, bueno, pues vais a ver que la clasifica correctamente aunque la lista de palabras pues no sea la más acertada porque en este caso en ningún momento aparece, por ejemplo, la palabra Box que podría ayudar o cartón para poder reciclarlo pero sin embargo aparece la palabra Book que, bueno, como contiene papel pues lo hemos metido dentro de las etiquetas para reciclar en el cartón y que por tanto ha ayudado a clasificar correctamente este elemento, ¿vale? Y por último vamos a hacer lo mismo con una botella de vidrio de una cerveza en la que, bueno, pues analizamos la imagen y en este caso, fijaos, hay un empate vamos a volver a hacer a ver qué sucede Vale, en este caso lo ha analizado mejor y ha obtenido el vidrio es el que mejor puntuación ha obtenido, ¿vale? Fijaos que en este caso, pues por ejemplo, está la palabra Bottle está la palabra Cup que podría ayudar a lo mejor no sé si Food, creo que no, pero por ejemplo claramente Glass, ¿vale? Beer, ¿vale? Ayudan a clasificar adecuadamente esta imagen, ¿de acuerdo? Bien, pues con todo esto os he explicado cómo utilizar el componente del Image Recognizer de Zankable X en una aplicación de reciclaje de objetos Muchas gracias